hola amigos y amigas bienvenidos a este su canal historia tour hoy me encuentro aquí en la calle de avenida josé maría morelos en la ciudad de cuernabaca morelos pues bien amigos y amigas me estoy aquí frente a la quinta la esmeralda esta quinta la esmeralda era propiedad de un presidente de méxico abelardo l rodríguez y aquí enfrente está la quinta las palmas propiedad de plutarco elías calles en este periodo decían aquí vive el presidente refiriéndose a la quinta la esmeralda pero decían pero el que manda vive acá enfrente se referían a plutarco elías calles que se llamó el periodo se llamaba el maximato él se decía bueno no se decía era en realidad el jefe máximo de la revolución mexicana y los presidentes emilio portes gil pascual ortiz rubio y abelardo el rodríguez siguieron sus órdenes al pie de la letra cuando ganó las elecciones el presidente lázaro cárdenas del río fue a la casa de plutarco elías calles y el presidente lo hizo esperar lo hizo esperar para recibirlo porque tenía más importancia a su partido de ajedrez lázaro cárdenas se quitó el yugo de plutarco elías calles lo que hizo mandó enseguida a un general que no tuviera que le debiera favores a a don plutarco y enseguida lo condujeron al aeropuerto para que tomara un avión hacia los estados humildes pues entonces aquí vive el presidente pero el que manda vive enfrente pues bien amigos y amigas si les gustó este vídeo compártanlo denme like y no olviden suscribirse a este canal yo soy el ingeniero león surrín de la garza hasta la próxima amigos chicos